¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a ver, tenemos que apagar los tres fuegos Pero aquí hay cuatro ya O sea, estos fuegos no son a lo que se refieren Parece que vamos a tener que ir avanzando Por estas Por esas partes en las que Vale, parece que vamos a tener que ir por estas partes La putada es como nos salga algún enemigo chungo A algún enemigo chungo me refiero Pues por ejemplo que aquí Este tal reviva de alguna manera O pase algo con él Ahí tenemos un ítem Que tenemos que intentar coger Pero claro Es que no es nada fácil El rollo de ir por aquí envenenándote Vamos a ver, ahí tenemos un ítem A ese sí que quizás podamos llegar Sin envenenarnos Yo creo que sí Vale, ahí tenemos otro Vale, ese parece un gran fuego Ese que tenemos ahí enfrente Tiene pinta de que ese Puede que sea uno de los que tenemos que apagar Porque la llama es mucho más fuerte Vale, perfecto Piedras prima Pues bueno Si nos dan las piedras prima No es muy buena señal entonces No es muy buena señal Porque es un camino complicado Y si es un camino complicado Esto yo no sé si lo podrá apagar de alguna manera Es que si no me voy a quemar fijo No, esto no es Vamos a intentar tirar por ahí arriba Vamos a subir por este puente A ver que hay Vale, pues no hay nada Lo único que podemos hacer Es tirarnos hacia allá Para coger eso Pero Hay enemigos ahí debajo Hay enemigos aquí Uf, esta zona es Esta zona es muy rara Es muy rara esta zona Voy a volver atrás Y voy a ir a coger Los ítems que hay ahí de aquel lado Para al menos Pues bueno Ir cogiendo cosillas Vamos a ver lo que hay exactamente Porque si que hay cosas Por aquí Que pueden sernos Interesantes O de utilidad Vale, por ejemplo Pues eso que tenemos ahí Vamos a ver Podemos coger bien Mira, una mata de musgo morado Vale Pues el musgo dorado Ya sabéis para qué es Para calmar el veneno Lo que pasa es que quería coger aquel de allá Pero aquel de allá No voy a poder cogerlo Porque me empiezo a envenenar Me enveneno, me enveneno Y me sigo envenenando Voy a echar un vistazo A ver si tengo algún atuendo Que sea resistente al veneno Bueno, que sea resistente El que más resistente sea Vale Este tiene 29 de resistencia al veneno La capucha de bandolero Es el que más tiene Junto con el sombrero de obrero El sombrero de obrero pesa menos Vamos a poner el sombrero de obrero Veneno 39, 59 De momento vamos a coger esta No hay ninguna Bueno, me quedaba una por ver aquí Que tampoco lo mejora Yo creo que el set de bandolero Va a ser el mejor de todos Tiene toda la impresión Sí, y además, mira Llevamos un peso del 40% Nos vamos a mover Bastante rápido Estos creo que no mejora ninguno No, no mejora ninguno Mira Hostia, es mi riao Hostia, es mi riao Que pinta me llevas, colega Vamos a ver como va Bueno, aún así tarda lo suyo Uff, y por aquí es mucho más fangoso ya Qué jodidos Me voy a envenenar al final Macho Uff Vale, no llegamos ni de coña No llegamos ni de coña A coger el otro ítem Vale, pero aquel que tenemos ahí Sí que seguramente sí que lleguemos Bueno, pues nada gente Lo siento por los mareos Que os estoy metiendo Pero bueno Había que hacer alguna Pruebilla de estas Vamos a ver Yo creo que aquel ítem Puedo llegar perfectamente Pero puedo llegar mejor Desde aquel lado Así que voy a esperar A que se me quite Este envenenamiento que llevo Y a ver si Conseguimos llegar bien Bueno, y si me vienen aquí A atacar Pues mejor ya Venga, sante Es mi riao Si me vinieran a atacarme Molaba Así ya no tenía que Rallarme A si me atacaban ellas Por el camino Vale, yo creo que La zona del pantano Simplemente esta zona Luego por ahí para arriba Parece que ya no Tenemos tanto pantano Y luego por aquí Creo que no hay nada más Por donde podamos ir Sin que nos veamos Afectados por el envenenamiento Creo que esta zona La vamos a dejar Para más adelante Porque tiene pinta De que más adelante Nos va a Cundir venir Nos va a interesar venir Pero ahora de momento Vamos a dejarlo así Fragmento de titanita Guay, perfecto Bueno, vamos a ver Si vienen estos dos Hostia, que me quemo Bueno Otro menos Vamos a coger este Mierda Oh, un fragmento de estos Ha merecido mucho la pena Guay, guay, guay Mereció mucho la pena Arriesgarse a ir a por él Vale Bueno Vamos a ver Vamos a cambiar ya el atuendo Vamos a poner lo que Llevábamos antes Era, creo que Esta Sí Y bueno El set de De guerrero Junto con Era Era este Creo Creo que era este Los pantalones de hechicero A ver No me viene nadie, ¿no? No Mira la torre ardiendo ahí Vale Era este, creo Sí Eran estos Pantalones de soldado Uvidizo Ahí va con sus Pantalones a A media caña Bueno Aquí tenemos bichos nuevos De momento Cuatro golpes Le tuve que dar Y ese No me mola nada Ese que viene ahí Uf Bueno, pues son cuatro golpes También Vale Bien, bien, bien Espada de plata Sangre de lobo Sangre de lobo ¿Qué me suena a mi lo de sangre de lobo? Hay un bos o algo Hay un bos o algo de lobo Aquí En el juego, me refiero Porque en el Ya sabéis En el Dark Souls Por ejemplo Lo había Y esto es Esto es lo mismo Vale Vale Otros que influyen Ya no, eh Joder Venga, hombre ¿Veis? Otros que influyen veneno Os lo he dicho Vale Pues no me pude nada Ir envenenado Vale Vamos a usar un frasquito Vale Pues hay que tener mucho cuidado Con estos entonces No tenemos que fiarnos De que nos peguen Dice Apaga los tres fuegos Y se abrirá la puerta A la sangre del lobo Vale O sea Nos dice lo mismo Que en el mensaje De antes Vale El camino parece que es por ahí No obstante Vamos a coger esto Resina de pino Podrida Vale Guay Esto seguramente Lo que sea Es que nos va a influir Veneno En la En la espada Vale Entiendo que uno Vamos a tener que apagar ese Que suena por ahí Son muchas movidas Últimamente Por este juego Yo al menos Con los cascos Estoy escuchando Mogollón Pero muchísimo Bueno Vamos a tirar por aquí Vamos a ir despacio No vaya a ser Y intentar Esquivar los ataques De los enemigos Vale, hombre Volvemos a bajar al pantano En serio Pues sí Volvemos al pantano Y encima Ahí tenemos un bicho De estos chungos Vamos a ver Veníamos de aquel lado Así que el pantano Parece que acabamos De hacer un círculo O una cosa así Bueno Tenemos que ir para adelante No sé si está mirando Para mí Si está de espaldas Está de espaldas, ¿no? Sí A ver si le consigo Hacer el parry No ¡Uf! ¿Cómo salta? ¿Viste cómo salta? He colgado esto Menudos chimpos Que pega el bicho ese, ¿no? La virgen Hay otro bicho ahí Pero vamos a intentar Coger esto ¡Uy! Cógelo, cógelo Vamos Me meto de titanita Perfecto Qué bien, chaval Vale, ya tenemos Dos más Sí, señor Merece la pena Arriesgarse a coger Estos ítems Que hay por ahí Vamos a ver Ahí tenemos un enemigo Tenemos un ítem ahí Pero nos queda muy lejos La subidita Así que Vamos a ir por delante Por aquí Otro fragmento, chaval Tres Está plagado De fragmentos esto Vamos a ver Si no sale ningún Bicho de repente Porque Me estoy temiendo Lo peor ¿Veis? Ahí tenéis a uno Vale Vale, vale Vamos a seguir Despacito Vale Esta zona es súper macabra Mata de musgo dorado Vale, otra vez Bien, perfecto Súper macabra esta zona Hay unos ruidos por ahí Que flipas Mira lo que nos espera De ese lado Ahí tenemos un camino Pero alguno me vio, creo No, no Aquí tenemos un camino ¿A dónde? A nada Un camino que no nos lleva A ningún lado Al menos Al menos no parece No Pues no Simplemente nos lleva Ahí al lado Aquí Nada Este es Tiene los huevecillos esos Como los que tenía El El boss del árbol Bueno Vamos a seguir No voy a rayaros Vamos a ver Si podemos De alguna manera Atraerlos Con los cuchillos Ya sabéis que yo Uso los cuchillos Para atraer a los enemigos Es lo único Que los uso Y ahí Aquello de enfrente Es una hoguera ¿No? Creo que sí Que aquello de enfrente Es una hoguera Así que Vamos a intentar Matarlos uno a uno A estos Dios Que no veo Vale Uno menos Es que no me gustaría Nada que vinieran Los dos a la vez Vamos amigos Joder No puedo seleccionar Mierda Vienen los dos Uf Y uno es de los Del veneno guapo Vamos a intentar Tirarlo a este Ostia Que no le hace nada El fuego Chaval Que tío Chaval Me cago en 10 Odio los que menos Envenenan Me cago en 10 No sé por dónde pasar Vale Ven Ven Eso Tú ven para aquí Deja el que nos envenena Que se Mierda Es que Menuda Nube de veneno Que saca Vamos Bichos Bichos feos Cabrones Es que no tengo ganas De perder La vida Sinceramente Y la verdad Las bombas Están baratas A 50 Si Ahí tenemos Una hoguera Perfecto Las bombas A 50 Almas Están super Baratas Que quieres que te diga Sinceramente Acabo de matar A los bichos Que me dieron 700 Almas Pues mira Puedo utilizar Esas 700 Almas Para conseguir Las 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 bombas Vamos a descansar En la hoguera No obstante Y Mierda Claro Y Aparecen otra vez Los bichos Siempre me lío A ver si hay algo Por aquí Que creo que no Vale Por ahí no hay nada Y por el otro lado ¿Veis? Lo que os decía Otra hoguera más Es decir O sea Hay hogueras Cada dos pasos Al menos de momento No me quejo ¿Sabes? Mejor Para nosotros Para los que lo jugamos Pero Hay una puerta Pues no sé Por qué me da A mí la sensación De que esa puerta Va a ser la que Tengamos que Abrir Tiene pinta ¿Dónde están Los bichos que suenan? No los veo Aquí tenemos babosas Oh De hecho no había visto Están custodiando También algo No sé el qué Pero algo están custodiando Salte Vale Vamos a intentar Cazarlas Por otro lado Por ejemplo Esta Vamos Vamos Esmirriado Mierda Que me queden callados Ahí Había quedado Encalladísimo Entre ellas Y acabamos Con todas ¿Qué me das? Dame algo Fragmento de hueso De ceniza Bien Bien Ok Vamos a ver Por allí tenemos Un bicho muy chungo Voy a intentar Bueno Por allí Y por ahí también Hay bichos súper chungos Voy a intentar ver Eso que es exactamente Esa puerta A ver A ver qué nos dice Nada No nos dice nada Bien Vale Vamos a ver Esos bichos son súper raros Estos que parecen ahí como Como perros Mutados O algo así Tenemos un ítem ahí debajo También Está plagado Pero es que Me van a reventar Me van a envenenar Vamos En cuanto En cuanto me meta No sé para dónde ir Se nota Que no sé para dónde ir A ver El juego nos tiene Un camino claro Anda Una escalera Una escalera Bueno Pues si tenemos una escalera Habrá que ir a la escalera ¿No? Tenemos una escalera ahí No voy a ser yo El que le diga que no Vamos a ver Además tenemos ahí Otras cosillas también Hay un ítem ahí detrás Al cual podemos ir Bichos feos Bien Vamos a ir a coger esto Espada de plata Bueno pues ya la teníamos Y a ver si no me sale Ningún enemigo Porque me lo espero Talismán de luz solar Perfecto ¿Y esto qué es? Beber sopa de estos Bueno pues para rellenar la vida Ahora mismo no me hace falta Así que De momento no lo voy a A utilizar Lo voy a dejar para luego Por si fuera necesario Vamos a ver Qué nos depara esto Vamos a subir las escaleras Vamos a ver Vamos a ver Está súper intrigante esto No No sé por dónde ir No sé qué Qué me va a esperar Me gusta Me gusta Me gusta el detalle Y antes de llegar arriba Vamos a ver qué hay Vale No hay ningún enemigo Aparentemente Antes de meternos ahí Vamos a inspeccionar Porque Escucho una respiración Oh Vamos Dale 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 Uf No me creo que no me haya salido Ningún enemigo Esto normalmente Cuando están estos bichos Siempre hay alguna trampa Porque sea más complicado Cogerlos Pero de momento Los dos que me encontré aquí No me ha aparecido Ninguna trampa Vale Pues Otra hoguera Hostia Un lobo ahí Otra hoguera Vamos a ver Estamos En el viejo lobo De farron Las anteriores Eran las ruinas Del torreón El torreón De farron Que fue por donde entramos Vale Viejo lobo de farron Vamos a ver Primero que hay aquí Vale Hay un ascensor ¿No? Un mecanismo cerrado Vamos a hablar con el lobo Rezar En el altar De la protección Del bosque Vamos a ver Etiqueta de la legión Hacer juramento Interesante Para hacer un juramento Tengo que leerme los juramentos Vale Tengo que buscar información Mira lo que hay ahí Tengo que buscar información En internet Acerca del tema De los juramentos Y a ver exactamente Que Bueno Que es Que nos cuentan Vale Se activa Podemos subir Perfecto A ver que Que es exactamente Los juramentos Por ejemplo este O Por ejemplo Los que llevo De los guerreros del sol Y esas movidas Para saber exactamente A que atenerte En el caso de que hagas un juramento En que te puede beneficiar Ese juramento Que Que hagas Y bueno Pues ver un poco Más o menos Como sería La movida Vamos a ver Las vistas Y más Está todo con un pedazo De muro De la virgen Ahí tenemos Una fortaleza Por aquí tenemos Madre mía Que guapo Un pedazo de castillo Ahí arriba De esto De hecho Es Lotric Si Eso es Lotric Eso es Lotric Y de Lotric Habíamos ido Ahí enfrente Si, si Es Lotric Eso Y esto Me huele A A un bicho Muy grande Ahí De ese lado Que no sé Lo que será Pero Creo que vamos a Intentar Enfrentarnos a él Y digo Intentar Vale Y este Vale Al otro lado De este puente Era donde Nos habíamos encontrado A la Viejecita Esta Que quería Que matáramos Y que al final No habíamos matado Bueno Pues vamos a ver Que es esto Vamos a ver Que es este Semejante bicho Supongo que igual Estos son los bichos Que tenemos que matar Para poder apagar Los fuegos No lo sé Vale Pero Esto Tiene pinta De ser duro Pues si Es un poco duro Es como Es como Es como el mítico Del enlace de fuego Del Del enlace de fuego No De donde empiezas El tutorial En el Dark Souls Tío Es el mítico Es el mítico Cuando empiezas En el Dark Souls 1 La aventura Es el mítico Al que te enfrentas Mierda Me digo Vamos Luchito Eres mío Salte Uff Casi me cae encima El gordo Alma de demonio Salvaje Vale El demonio del refugio Que no me salía Es exactamente igual Que el demonio del refugio Las mecánicas Y todo Lo único Que decía ahí Ah Había un cuerpo aquí Que no había visto Una gran hacha Uy interesante esta zona Me está sorprendiendo Un asco Perfecto Y aquí Que tenemos Otra asco Pues guay Me ha gustado mucho Este Esta zona Si si Super interesante esto Vale Por aquí no podemos hacer nada Pues nada Tenemos que volver Para Para abajo Entonces Y Me deja Muy intrigado Toda Toda esta zona Lo del tema Del juramento Porque está este Gran demonio aquí Hemos conseguido un alma Pero Desconozco el motivo Por el cual Pues no sé Porque Porque nos ha Aparecido aquí Así de repente No sé que Que será exactamente A lo que Quieren hacer alusión En el juego O sea A lo mejor Igual lo que tenemos que hacer Con respecto a las llamas Se refiere A matar a estos A tres demonios De estos Y que Que sean lo que Lo que apaguen Esas Esas llamas Esas torres en llamas No lo sé La verdad Y me intriga saber Como poder coger eso Pero bueno gente Eso Lo iremos Descubriendo Poco a poco Y lo descubriremos Al menos No hoy Puede que en el siguiente Capítulo Vamos a dejar aquí El capítulo No sé Exactamente Hacia donde voy a tirar No estoy un poco Perdido en esta zona Pero bueno Poco a poco Pues iremos viendo Más o menos Como hacer estas cosas Sin más gente Espero que os haya gustado Este capítulo de hoy Si es así Ya sabéis Dadle al like Dejadme vuestro comentario Y si os ha gustado Lo suficiente Como para hacerlo Podréis suscribiros Al canal Muchas gracias a todos Y saludos rockeros Chao